Este foro tiene como objetivo ver las cuestiones de las recientes reformas electorales que se aprobaron en febrero de este año. Hablamos de un tema que concierne mucho a la mujer, que es el tema de la equidad de género, de la igualdad de oportunidades, ya que como es de su conocimiento, ahora los partidos políticos están obligados a dar el 50% de las candidaturas a las mujeres. Entonces, tuvimos grandes ponentes, ponentes de gran trayectoria nacional, estatal y local. Tuvimos en este caso como ponente invitada a la magistrada del Tribunal Fiscal y Administrativo, la licenciada Magda Zulema Mosri. Hablamos de estos temas, fue un gran éxito, hubo una gran concurrencia y estamos muy satisfechos con los resultados del foro. A partir de este foro, ¿qué nace? ¿Qué seguimiento van a tener? Comenta que tuvo resultados positivos, pero en sí, ¿qué es lo que se va a aterrizar? Para nuestro partido, las reformas electorales y más que nada en el tema de la equidad de género, lo hemos dicho y lo vamos a volver a decir, no vamos a simular con esta nueva figura, con esta nueva, pues no oportunidad, sino reconocimiento a la mujer en su trabajo político y social y económico. Y para nosotros, por instrucciones del Comité Ejecutivo Nacional y el Comité Directivo Estatal, estamos abriendo la puerta, como siempre lo hemos hecho a la mujer.